Hola, mi amor. Muy bien. He hablado con mis padres. Les he dicho que te quiero y que vamos a formalizar nuestra relación. No lo van a aceptar. ¿Que sí? ¿Que ya está? ¿Que ya lo han aceptado? No. ¿Qué es eso? Un billete para Barcelona. Tu madre me lo ha traído. Me ha dicho que... que vuelva. Y me ha amenazado con hacer daño a mi familia si no le obedezco. ¿Qué? Por supuesto se lo he roto en la cara. Por mucho que digan que son comprensivos y que lo entienden es mentira. Pero si ella misma me ha dicho que lo aceptaba y que... No. No lo acepta. Nunca van a aceptar que estemos juntos. Pero tú todavía puedes volver con ellos. No. No, yo tengo muy claro cuál es mi sitio. No. 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 No.